hola buenas tardes bienvenidos a la segunda reunión del club de física nuclear y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante un tema que ha marcado la historia de la ciencia la historia de la física y seguro ha marcado la historia de la humanidad hoy vamos a hablar de los rayos x vamos a hablar de su descubridor vamos a hablar de algunas peculiaridades que ha dejado este hito en la historia en nuestra reunión vamos a tocar tres puntos vamos a hablar de este proyecto esta actividad que tenemos de los premios nobel y vamos a tratar de contar la historia de la física nuclear a través de los premios nobel hoy vamos a hablar un poco de cómo hemos pensado esto de la plantilla que podríamos utilizar de la metodología y puntualmente vamos a hablar del primero del premio nobel de 1901 también tenemos a un invitado muy especial que de alguna manera ha influido para todo esto también les voy a ir contando cómo él ha influido sobre esto y bueno nos va a hablar de el tema que él ha titulado rayos x a 127 años de su descubrimiento y al último podemos tener una sección de preguntas con nuestro invitado para que puedan conocerlo más y resolver las dudas que tengan bien hablemos un poco de la plantilla una de las cosas que queremos y que hemos pensado es de alguna manera tener una colección de pequeños artículos podríamos decirlo sobre esto de los premios nobel vamos a recorrer alrededor de 45 premios nobel no casi exactamente 45 premios nobel que tienen que ver mucho con física nuclear y de partículas algunos seguro no van a estar de acuerdo en alguno pero es los que hemos visto conveniente y podemos también abrirlo al debate no tal vez ustedes piensan que este no es adecuado o este si lo es alguno que hayamos omitido pero vamos a estar hablando también al respecto de todas maneras permítanme contarles un poco también cómo ha surgido esto del proyecto de los premios nobel bueno hace un tiempo atrás y me tocaba cursar la materia de física nuclear y de partículas y bueno yo lo tuve de docente al que es ahora nuestro invitado el doctor marcelo ramírez y él nos propuso esta actividad no en la materia nos propuso que un par de minutos en alguna clase podamos exponer cada uno un tema que tenga que ver con esto de los premios nobel que tenga que estén relacionados con la disciplina de física nuclear y de partículas entonces cada uno de nosotros fue exponiendo fue hablando y realmente fue de mucho beneficio no para cada uno de nosotros aprendimos bastante y algo que fue muy interesante que nos permitió esto es hacer un recorrido también cronológico histórico de cómo se han ido descubriendo cada cada parte tan importante de la física nuclear que conocemos ahora entonces por eso les comentaba que él ha influido mucho en esto ya que básicamente hemos copiado un poco esto y bueno esto les cuento para comentarles un poco cuál era nuestro sistema nosotros presentábamos un archivo que tenía estas características donde primero tenía el título luego el nombre o los nombres de los galardonados algo que a mí me llamó la atención y me gustó mucho es como los el galardonado se vuelven los galardonados cómo se reparte el premio nobel entre varias personas y en algunos casos aquí vamos a poner el año en el que ha sido galardonado y ha sido entregado o ha sido acreditado el premio nobel vamos a poner el nombre del escritor del que haga el pequeño artículo vamos a poner un resumen un resumen que llame la atención al lector que pueda mostrarlo lo más importante sobre todo de lo que vamos a hablar luego está el motivo de la otorgación del premio nobel y vamos a hablar porque le han dado el premio nobel alguna curiosidad algo algo que nos haya llamado la atención vamos a hablar también esto que a mí personalmente no lo entendía muy bien al principio que son las afiliaciones pero ha resultado ser algo de lo que ha sido muy interesante para mí y aquí vamos a hablar de dónde ha trabajado la persona puede ser durante toda su vida pero también específicamente cuando ha hecho la investigación para el premio nobel y si salen cosas muy interesantes de este es de esta sección y nos falta sólo dos puntos un breve aspecto bibliográfico queremos conocer la vida del galardonado ver alguna curiosidad como la que de la que vamos a hablar hoy y obviamente no nos vamos a olvidar de las referencias aquí abajo en el documento les voy a dejar muchas formas o las formas establecidas para citar nuestras referencias y más o menos el artículo debería quedar así esto es lo que hemos trabajado en en esa clase que les comento les voy a mostrar esa es la portada ahora les muestro uno de los artículos por ejemplo que yo he realizado esta es una colección de varios de los que estaban cursando la materia en ese entonces cada uno ha ido aportando con un artículo diferente hay artículos artículos muy variados muy interesantes y les voy a mostrar este por ejemplo como habíamos dicho ahí está el título que es textualmente porque la organización del premio nobel ha dado este galardon por ejemplo les estoy mostrando uno de 1921 que ha sido otorgado a Albert Einstein y este tiene muchas peculiaridades no nos ha entregado en este año incluso de alguna manera Einstein ha preferido estar en Japón luego seguramente cuando veamos esto se va a hablar de cómo se lo ha otorgado por el efecto fotoeléctrico y no por su teoría de la teoría de relatividad y como cuando recibe el galardón él decide hablar básicamente solamente de la teoría de relatividad y no hace casi nada o nada de referencia a por al motivo porque se le ha otorgado que era el efecto fotoeléctrico entonces bueno aquí está un ejemplo de lo que va a ser no así sería nuestro título nuestro año nuestro escritor nuestro resumen una foto característica del momento ahí está no estoy mal Albert Einstein recibiendo el premio nobel aquí está el motivo de la otorgación del mismo las afiliaciones aquí igual hay mucho por hablar y los aspectos bibliográficos y las referencias entonces eso más o menos es lo que queremos hacer y al final queremos tener una pequeña revista no una revista que queremos promocionar queremos imprimir donde podamos ver toda la historia de la física nuclear que es la que nos gusta nos apasiona en nuestras manos no y leerla ojearla y lo bueno es que no va a ser la colección solamente de un escritor vamos a ser muchos escritores seguramente ojalá que seamos 45 personas diferentes uno por el premio nobel que pensamos estudiarlo bueno eso es por esta parte una de las cosas que también es importante hoy vamos a voy a hablar del premio nobel de 1901 otorgado en física y voy a entregar mi artículo la próxima semana para que ustedes lo tengan lo vean y así va a ser en dos semanas va a hablar del siguiente premio nobel que es muy interesante igual y va a tener una semana para escribir su artículo para consultar para un poco también haber escuchado en esta reunión algo de retroalimentación para poder aumentar y así va a ser nuestra dinámica si tú quieres dar uno de estos quieres exponerlo quieres contarnos lo que has leído sobre alguno de los premios nobel voy a mandar un formulario el día lunes para que tú puedas elegir alguno de los premios nobel que tenemos en mente y puedas exponerlo y escribir el artículo como ha visto es algo simple más que todo para que podamos ir recorriendo lo que nos permite esto es recorrer de alguna manera incluso cronológica el desarrollo no de la física nuclear entonces va a ser muy interesante vamos a ver un premio nobel que tiene mucha relación con bolivia vamos a ver dos premios nobel que tiene mucha relación con bolivia donde vamos a hablar de grandes prodigios como látex, pavo, el yukawa entonces pronto también vamos a hablar de maricurí entonces bueno espero que esta dinámica sea muy interesante para ustedes y bueno terminando el premio nobel vamos a hablar también un invitado nos va a profundizar en el tema como hoy que vamos a hablar de los descubrimientos del descubrimiento de rayos x que es el motivo de la autorización del premio nobel que nos toca estudiar hoy y el doctor marcelo nos va a profundizar en el tema entonces ya ya creo que nos queda claro igual vas a poder ver este vídeo si tienes alguna duda o preguntarme directamente siempre estoy dispuesto a responder cualquier pregunta vayamos a nuestra presentación ya hemos visto nuestra plantilla y ahora si podemos hablar de el motivo de nuestro premio nobel hoy vamos a estudiar el premio nobel de 1901 que literalmente se lo ha otorgado por este motivo el reconocimiento a los extraordinarios servicios que ha prestado por el descubrimiento de los notables rayos que posteriormente llevan su nombre así ha sido otorgado ahora estos rayos que se los ha denominado al inicio como los rayos de rongen rongen perdón por mi pronunciación a él lo voy a llamar conrad que es uno de sus nombres menos complicados para pronunciar para mí al menos entonces bueno y ahora estos rayos los conocemos como los rayos x no todo toda esta historia comienza con con una historia muy 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 interesante donde tenemos a uno de los científicos más notables de la época que se da cuenta de algo nosotros alguna vez hemos debido ver qué pasa cuando tenemos un prisma como en este caso y hacemos pasar la luz del sol vemos que como resultado vamos a tener la dispersión de muchos colores algo interesante que se le ocurre hacer a esta persona es medir la temperatura de los colores poner un termómetro y medir qué temperatura tenían y se lleva a la sorpresa algo que de alguna manera también se había ya visto pero él se lleva a la sorpresa de que tenía temperatura esto pero la sorpresa más grande es cuando acerca el termómetro aquí a la parte donde ya no hay color y termine rojo y la sorpresa es que también tenía temperatura también marcaba un aumento de temperatura entonces qué estaba pasando yo les pido que hagamos un experimento para comenzar hoy quiero que por favor les voy a dar un minuto y traigan un control remoto un control remoto todos tienen un control remoto no en su caso les voy a dar un minuto unos 30 segundos seguro que están por ahí vamos a hacer una pausa de 30 segundos mientras traen su control espero que estén traendo su control van a ver que este experimento es muy interesante y quiero que me digan algo de qué color es la luz de su control a ver véanla analícenla vean de qué color es alguien ve algo de verde tal vez algo de amarillo alguna vez han visto algún color ahí en esta luz no no yo no veo ningún color ahora por qué no ven mi pantalla o ven mi cámara vamos a ver de qué color es ven allí un color y lo veían con sus ojos es muy interesante esto y pueden hacer el experimento después con la cámara de sus celulares y ver qué color veían y ahora qué color ven pero esto nos dice lo que William Herschel había notado aquí hay colores más allá de los que vemos él pudo ver arriba del rojo pero posteriormente también se pudo ver que debajo del violeta había otros colores esto realmente es fascinante ver colores donde no hay colores bueno y así continuó la historia ya se experimentó mucho durante este tiempo y bueno llega a la persona que queremos estudiar hoy Conrad era alguien muy apasionado por su trabajo de alguna manera él tenía una reputación muy alta de experimentador esto lo digo porque por algún lugar se rumorea que los rayos X fueron como que una casualidad o que él se había encontrado de pronto con esto de alguna manera pero él ha hecho muchos experimentos ha trabajado realmente muy duro para llegar a los resultados y al descubrimiento final que hoy ha revolucionado la historia él en este entonces contaba con algo que denominaban los tubos de Lennart estos tubos uno de los extremos estaba tapado con cartón y él ha observado que en una pequeña pantalla que también era de cartón que estaba pintado con una sustancia química de pronto comenzó a brillar brilló una luz de alguna manera florescente cuando estaba cerca de este tubo entonces realmente esto que él notó no era tan raro porque en realidad eso era lo que quería lograr pero lo extraño y la pregunta que surge aquí no era cómo era posible esto porque el tubo estaba tapado con un cartón eso quiere decir tal vez que estaba atravesando el cartón ahí empieza toda toda la historia la historia que de la que vamos a hablar hoy entonces Conrad él prepara cuenta la historia que prepara un experimento muy cuidadosamente ¿no? pone un vidrio más grueso también me acuerdo que cuenta la la historia que él cierra muy bien sus ventanas todo está muy oscuro y empieza a hacer el experimento y ahora cuando acerca la pantalla pintada ésta brilla igual con luz florescente entonces ahí sí se da cuenta y ahí puede estar seguro de que los rayos del tubo habían atravesado el cartón él él realmente reacciona de una manera muy interesante y se sorprende mucho y él no entiende ¿no? cómo es capaz de esto de cómo esto puede atravesar otros objetos y empieza a probar y probar y probar y probar varias cosas incluso hay una cita textual que él dice ¿no? que él dice estoy haciendo algo que hará que la gente cuando se entere diga Ronchten ha perdido la cabeza entonces realmente estaba muy sorprendido con lo que había pasado y a esto a esta forma de radiación que le había encontrado bueno él lo denomina como rayos X ¿no? X porque realmente no sabía que estaba pasando ahí y la X se utilizaba mucho para delimitar las incógnitas en la matemática ¿no? entonces bueno después de haber pasado como que varios días de haber experimentado y una de sus principales ayudantes que estaba por ahí era su esposa y realizar muchos muchos experimentos ¿no? ver que si estos rayos atravesaban diferentes materiales incluso se dan cuenta que los mismos atraviesan por madera atraviesan por paredes pero algo bien interesante es que no atraviesan por algunos metales muy muy gruesos no muy densos esto es un poco de la historia de cómo comienza todo esto y si vemos aquí esta es una de las fotos creo que para mi gusto más lindas que se han relacionado con la física es una foto histórica aquí nos cuentan que la esposa de Conrad si no estoy mal se llamaba Ana ella pone la mano ¿no? sobre una placa fotográfica mientras su esposa estaba manipulando el instrumento los aparatos y ella está ahí durante unos 15 minutos 20 minutos y bueno se dan cuenta que que han podido exponer su mano ¿no? y y bueno ellos les da mucho miedo lo que lo que están viendo porque es ahora un poco complicado entenderlo por nuestro contexto pero en ese contexto solamente se veían los huesos y todo eso en los cadáveres ¿no? estaba muy relacionado con la muerte entonces de pronto ver los huesos de alguien realmente y por primera vez en la historia ha debido ser impresionante ¿no? como como nos cuentan varios historiadores luego de esto ya aquí Conrad recibe el premio Nobel y hay un extenso discurso que se lo da ¿no? es el primer premio Nobel que se da en la física en toda la historia bueno ahora podemos pasar a hablar un poco del galardonado ¿no? de su historia de donde ha nacido a mi me cuesta mucho pronunciar su nombre debe estar por el Wilhelm Comrade Ronheim pero bueno y me disculpo por pronunciarlo mal voy a continuar mencionando su nombre como Conrad él ha nacido en Alemania recuerdo que su padre era tejedor y también ha vivido mucho tiempo en lo que conocemos como Países Bajos ¿no? él ha recibido educación primaria y tal vez algo peculiar en su vida es que más o menos a los 17 18 años él tuvo un terrible incidente uno de sus compañeros bueno esto cuenta la historia ¿no? que uno de sus compañeros había hecho una caricatura de su profesor y por alguna razón culparon a Conrad ¿no? por esta caricatura él tenía y se lo conoce mucho por tener valores muy altos y una ética muy grande y él decide no delatar a su compañero pero las cosas van escalando de tal manera que lo expulsan completamente del colegio y esto tiene consecuencias catastróficas en su futuro ¿no? incluso cuenta la historia que hay varias universidades que no lo quieren recibir tiene que viajar mucho para poder estudiar y bueno algo también muy interesante es que él decide no no registrar ¿no? cualquier patente de esto de los rayos X es algo que si no recuerdo también lo ha hecho Pierre Curie por ejemplo y bueno y también dona todo lo que ha ganado con este reconocimiento ¿no? dona directamente todo a la universidad a su universidad y bueno hay muchas historias ¿no? relacionadas muy interesantes al principio han tratado mucho de censurar este tipo de rayos de rayos que ha denominado rayos X incluso algunas personas decían que con estos rayos se podía ver a través de la ropa de las mujeres y muchas personas hicieron ricos vendiendo ropa anti rayos X y esto por el desconocimiento que había este entonces no estaba empezando o estaba ya dándose sentándose las bases para algo que realmente sería asombroso años posteriores podemos ver que como ha sido la perseverancia de Conrad como él ha trabajado arduamente para llegar hasta ahí y también un valor ético y moral muy fuerte ¿no? al poder no patentar este 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 gran descubrimiento y pensar un poco ¿no? cómo era antes de el descubrimiento de los rayos X y ahora en nuestro tiempo no no coincidimos la vida ¿no? sin este esta herramienta imagínense cómo se podía saber de que alguien se había roto la pierna o tantas cosas ¿no? ahora hay muchos lugares donde los tenemos a diario y parece que es algo muy cotidiano pero realmente no ha sido así durante toda nuestra historia entonces bueno espero que por lo menos esta pequeña introducción sobre el premio nobel el primer premio nobel en física que ha sido otorgado en física a la primera persona les haya agradado vamos a poder tener tiempos para charlar más sobre esto pero por ahora yo ya me despido también quería sugerirles que gran parte de lo que hemos visto hoy es extraído de aquí de la página oficial de los premios nobel para este proyecto va a ser de mucho apoyo para que puedan leerlo investigarlo realmente está muy muy bien redactado está muy bien verificado hay muchas cosas muy interesantes para ver en esta página espero que podamos continuar conociendo más sobre esta este desarrollo histórico de la parte de la física que nos gusta que es la física nuclear y de partícula bueno yo he tenido que estar de viaje hoy no sabía si me iba a poder conectar por eso he dejado este vídeo contándoles un poco de lo que he leído sobre este premio nobel y poniéndoles el reto el reto para que ustedes puedan también continuarlo y juntos conociendo un poco más poco a poco tal vez voy a hablar después de este momento si es que me he podido conectar si tenía conexión o si no me despido y que pasen un buen tiempo con nuestro invitado de hoy que estén bien todos saludos chau chau